¡Aaah! Bolita, 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 dame una señal. Préndete a algo, dime algo. Necesito una guía, ya yo he hecho rituales. Fui siete veces al mar a santificámela, mi amor, con yema llave. Si se me quite esta sal que yo tengo, dame una señal. Dale. ¡Aaah! ¡Hala, te recibí! Ay, no, qué flojera, ni un tigre más. Ni un tigre más. Yo compré una gallina negra, la solté en un cementerio. Tengo como 20 tigres frisados en el freestyle. ¡Eh! He hecho promesas. Fui al mar, me los santifiqué siete veces. ¡Dame algo! Lo que yo necesito, dámelo. ¡Háblame! Si la luz redentora te llama. ¿Y esos números? ¿Eso es la lotería? Ay, yo creo que ese número es de Michael Meri. O la señal es que vaya a operarme. Ay, pero ¿con qué, bolita? ¿Con qué? ¡Dame con... ¡Aaah! ¡Y bolita! ¡Ay, qué lindo! Por eso es que hay que hacer sus rituales. Por eso es que hay que brujear. Con eso yo, mi amor, voy a aprovechar el combo de Michael Sumeri. Ajá. Hacerme de todo. Levanta aquí, quita aquí, pone aquí. ¡Ay, te amo, bolita! ¡Qué linda! ¿Viste? Por eso es porque lo metí en una gallina negra. ¡Ay! 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 ¡Ay!